Buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, fuerte y claro. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí, lo escucho bien. Bueno, estábamos charlando de trastornos alimenticios. Recién Augusto hacía referencia a... Sí, los trastornos alimenticios son afecciones médicas, pero ¿por qué, Nati? Bien, tiene una cuestión, un origen psíquico, ¿sí? Sí. Ya es un trastorno que se origina a nivel psíquico neurobiológico. Es decir, que una persona está predispuesta a tener, a padecer un trastorno de la conducta alimentaria por una cuestión ya genética, ¿sí? Por una predisposición genética o neurobiológica del cerebro. Por ejemplo, bulimia, anorexia, ¿son este tipo de trastornos? Exactamente. El TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, si bien tiene un origen neurobiológico, está condicionado por el medio. Por ejemplo, una persona que puede tener ya esta predisposición con un ambiente que lo insiste a tener conductas restrictivas con la comida, problemáticas o con el cuerpo, esta continua información de las redes sociales que nos muestran cuerpos perfectos, con Photoshop, nos puede llevar a esta persona que ya tiene ese antecedente neurobiológico a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Nati, por ejemplo, perdón, por ejemplo, alguna persona, no sé, vamos, un adolescente, preadolescente, que tengo entendido que es donde mayormente se presentan los trastornos alimentarios, no sé, sufre algún tipo de problemática en la familia. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, ¿puede expresarse a través de trastornos alimenticios? Esto puede ser un factor condicionante. Los problemas, el contexto social, el grupo de amigos, el contexto de las redes sociales, todo esto va a influir para que esta persona desarrolle el trastorno de la conducta alimentaria. Y también estas personas tienen un perfil ya predeterminado, que son personas, por ejemplo, perfeccionistas, muy ordenadas, y esto también lo lleva a repetir esta misma conducta con los alimentos. Bien. Y Nati, ¿siempre pueden pesar los trastornos en la adolescencia o puede ser en cualquier edad? Mayormente se da en la adolescencia, pero también puede suceder en mujeres de 40 años, también en hombres. También los hombres pueden padecer un trastorno en la conducta alimentaria, no solamente las mujeres. Se ha visto mucho en personas, por ejemplo, en hombres, que han bajado de peso rápido y después desarrollan un trastorno porque no quieren aumentar de nuevo de peso y volver a su pasado, digamos. Entonces empiezan a manifestar una relación con la comida que es enfermiza, de miedo, de restricción, de eliminar alimentos, de controlar todo el tiempo las ingestas, qué come, si hace actividad física, si comió de más, si tiene que hacer ejercicio. Esas son conductas que nos denotan que una persona puede estar desarrollando un trastorno en la conducta alimentaria. Bien. Recién Pablo decía anoresia, nerviosa, bulimia. También puede ser trastorno por atracón, ¿puede ser? Exactamente. Exactamente. Estos trastornos generalmente combinan un periodo de anorexia, que es la restricción total de alimentos, hasta incluso de líquidos, y también puede pasar a un atracón, que es la ingesta excesiva de alimentos. Por ejemplo, se pasa de no comer, a comer excesivamente, y este atracón luego lo lleva a bulimia, que es el efecto de los pasantos, como efectos compensatorios, ¿no? Entonces, muchas veces esos trastornos hay que trabajarlos de manera interdisciplinaria siempre, médico, nutricionista, psicólogo, porque es muy difícil tratarlo en un solo profesional, y son procesos que llevan su tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, generalmente se sucede ese círculo que va de la restricción al atracón y luego a los métodos compensatorios. Nati, ¿qué hacemos cuando alertamos o vemos que alguien está con este tipo de trastornos alimentarios, desde lo nutricional? Obviamente que después para tratar esto, me imagino que hay todo un conjunto, psicólogos, nutricionistas y demás, que llevan a otra vez reencontrarse con el buen hábito alimenticio, ¿no? Exacto. Es un proceso largo, como decía, lo primero que hay que hacer es estar alerta siempre, padres de adolescentes, hermanos, familias, de estas conductas que mencionaba al principio, y tratar de algún modo poder dialogar, que sabemos que lo está padeciendo, de tratar de que ella ponga en palabra lo que le está pasando, y buscar ayuda de los profesionales para que de a poco se vaya trabajando, se vaya saliendo de ese lugar, ¿sí? Porque es un trastorno que sí o sí necesita la ciudad interdisciplinaria, y no se trata, muchas veces pasa que los adolescentes, bueno, o no quieren comer, o tienen miedo a comer, y el entorno familiar dice, bueno, dale, come, y los, digamos, como que entienden que es un capricho, y muchas veces no es un capricho, es algo mucho más profundo, y es la generación de un trastorno, o un trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien. Entonces ahí hay que recurrir a los profesionales. Nati, ahora en verano la persona come menos, ¿también puede ser una forma de empezar con esta conducta de un trastorno alimentario? Sí, puede pasar, en estos momentos que son, podemos llamarlos de alarma, que las personas, bueno, están muy volcadas a su imagen, a llegar bien para las vacaciones, bajar de peso rápido, empieza a suceder estas conductas que son enfermizas y que pueden desarrollar un trastorno. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información de las redes, la mala información que circula, las recomendaciones de los famosos, que muchas veces la recomendación de los famosos a sus seguidores no son sanas, no están avaladas por profesionales, y esto puede ocasionar estos trastornos que son tan difíciles después de tratar. Nati, gracias, como siempre, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.